hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este es su canal su espacio de claudio gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras en esta ocasión les traigo una breve reseña de una fragancia tendencia flecha que está inspirada en una fragancia de diseñador que pues aquí les voy a estar dejando lo que viene siendo el nombre del creador verdad de la creadora de lo que viene siendo esta fragancia que es la de quinta venida de elisabeth arden y es algo si es que así se pronuncia sino aquí les voy a estar dejando el nombre y esta fragancia tiene una presentación de 16 mililitros y déjenme les digo que yo no la adquirí fue un regalo de una compañera de trabajo que estábamos platicando así de fragancias y me dijo te voy a regalar una fragancia que de verdad yo nada más no puedo con ella y creo que a ti te va a quedar muy bien porque ya me había percibido una aromita de unas de tendencia de a vela un aroma de la fragancia de catálogo de la vela que me dijo que me quedaba bien pero que a ella no le gusta usar ese tipo de aromas que no sé si éste lo compró y no pudo con él algo así hermosuras pero este es mi gente entrego mi mano rayada porque estaba escribiendo con mi lapicero bueno ya continuando este esta fragancia como les digo es presentación pequeñita y miren ya prácticamente casi me la termino 3 23 gotitas y hermosuras esta fragancia yo no la conozco en original de diseñador pero investigando un poco pues desde la familia olfativa floral blanco dulce atalcado y fue este creada la que es la original por aquí les voy a estar también de igual manera dejando ver lo que viene siendo la imagen de este como es que luce la fragancia original y hermosura esta fragancia a mí para empezar desde sus notas de salida me super encantaron porque tienen ese toque de aroma a flores blancas con un toquecito de magnolias que pues obviamente es una flor blanca pero que tiene un rico y delicioso este juguito de mandarina con un toque muy sutil de bergamota y además de que tiene unas notitas como dulcecitas entra vainilladas toques almizclados que se sienten desde primera impresión y ya conforme va evolucionando hermosura se va volviendo un poquito más potente sus notas de floral blanco entre lo que a mí me encantó como me destacó las notitas de nardos rosas jazmín o sea es un aroma floral blanco delicioso con un toque de frescura pero que a la vez tiene ese toque seductor sedoso cremoso del durazno y unas notitas de violeta también tiene toques de clavel de lo que es la nuez moscada y en su secado hermosuras es una fragancia en la cual se percibe el sándalo a mí me super fijó muy rico el sándalo no un sándalo intenso fuerte escandaloso no un sándalo muy sutil muy bien equilibrado con un toque de vainilla y que creen con clavos de olor esta fragancia me recuerda como lo que viene siendo la de 360 no sé así como de esas súper laboriosas que tienen muchas notas que está muy fuerte que no es para olfatos sensibles pero que a la vez tiene ese toque potente elegante seductor muy femenino si es una fragancia sumamente almizclada hermosuras que me dijo riquísimo y miren si ustedes no conocen este aroma o si lo conocen ahorita les voy a explicar pero si no lo conocen este aroma pero a ti te gusta no sé tipo pastel de chafra tipo este armando pri de fuller entre también algunas otras que van por ahí en esa onda hermosuras pues ésta te va a encantar o si te gusta esta fragancia de fai che pero pues no la puedes encontrar o te gusta la original pero quieres una de tendencia económica a probar algo similar pues te recomiendo algunas de estas no son sudut pero si son este de esa onda de ese toque vintage elegante al mezclado con una muy rica combinación de notas de hecho una gran gran combinación de notas y que tienen ese efecto dulcecito atalcaíto coqueto femenino hay quien las percibe como un aroma muy aseñorado la verdad es que no sé que se recibe se refieran exactamente a super aseñorado porque siento que si es un aroma laborioso es un aroma no tan fuerte que te vaya a la nariz pero si es ese tipo de fragancias que no debes de comprar a ciegas es un aromita que pues debes de percibir antes de quedarte lo y más y sería el original que ignoro su costo pero pues si debe de ser un poquito más alto que estos de tendencia y hermosura a mí me encantó a mí me gustó mucho su secado porque lo percibo así dulcecito fresco atemporal y con una sensación de frescura que me hace sentir protegida que me activa hasta la pila hermosura no sé me encantó este toquecito tiene como que esté ese ese beneficio como de la aromaterapia en la cual pues no sé te hace despertar te activa la pila y su duración su duración va hasta de 10 horas hermosura lo cual me impactó que de un aroma muy rico floralito en lo que es en la piel y esas notillas de durazno se perciben en las notas de corazón híjoles pero riquísimo hermosuras como un durazno blanco delicioso me hace este acordarme así de los duraznos que tenía mi abuelita en su huerto en su casa porque de verdad es ese aroma como cuando tú cortas ese durazno y lo muerdes así bien fresco bien jugoso y pues que les digo hermosuras que a mí me super encantó ya casi me la terminó y como les digo no la compré yo me la regalaron pero definitivamente la quiero buscar en una presentación de estas más grandes de mayor tamaño porque la verdad me conquistó déjenme saber en los comentarios ustedes la conocen les gustó no les gustó qué tal les cayó en su piel qué tal es fijo como les digo es una fragancia que la siento muy atemporal que la podemos disfrutar tanto en primavera verano porque en lo personal pues no la siento tan pesada pero lo vuelvo a decir si tú eres de olfato sensible sí creo que la vas a sentir un poquito intensa porque si es una bomba de aromas pero que a la vez destaca uno más que otro y si 100% almizclada no tanto del toque aldeico jabonoso pero si ese floral blanco estilo vintage y ese toque de clavo de olor hermosura no se siente tan picante pero ahí está presente como que pica la naricita pero no te hace estornudar no te hace tener una reacción contraria no sé que vayas a ser alérgico pues si así aléjate pero es un aroma muy muy disfrutable sumamente elegante sumamente sofisticado sumamente coqueto y que creo que es un aroma que todas deberíamos tener pero en definitivamente pues es una fragancia que yo quisiera que a todo mundo le gustara pero obviamente no a todo el mundo le gusta y que pues yo les menciono que primero perciba la antes de comprarla y sobre todo si es la de diseñador eso sería todo de mi parte hermosura espero les haya gustado esta mini reseñita déjenme saber en los comentarios si la conocen en tendencia freche o en lo que viene siendo su envase original y pues si les gustan los aromas al mezclados aléicos déjenme saber en los comentarios cuál es su fragancia con esta tendencia favorita nos vemos hasta la próxima no olviden checar los vídeos que les comparto en la cajita de información les estoy dejando los links todo lo que se refiere a fragancias y de igual manera pues los invito a que se suscriban es totalmente gratis y les recuerdo que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca hermosura es solamente entretenimiento nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye